¿Cómo les va? Una nueva edición de la Divina Comedia. Ya se acerca, fin de año, ya se acerca Navidad Cantada en una época en la cancha de los muchachos, tanto de un cuadro como del otro. Estamos muy ansiosos, sí, el inconsciente es que lleguen las vacaciones, año nuevo, pero previo, hay un dato menor, previo a la llegada de las fiestas, hay un hecho menor, intrascendente, un cambio de presidente en la Argentina. Se va una presidenta e ingresa otro. Como viene sucediendo sanamente desde el año 1983, un periodo histórico. La pregunta es, y llegan los momentos del balance, a que el próximo 10 de diciembre yo creo que la presidenta va a tener una plaza llena de despedida. Mucha gente a favor, mucha gente en contra. Yo creo que mayoritariamente ha sido la gente que ha apoyado a Cristina, otro dirá, no, esto es así, esto es lo lindo, de poder hacer política, poder discutir, poder debatir en la democracia. A diferencia de lo que ocurrió en 1955, que Perón llenaba la plaza, la Revolución Libertadora también llenó la plaza. Pero, esa plaza llena fue a partir del dolor ajeno. Ninguna época siempre gastó, esto de Ortega y Gasset me parece brillante, es decir, ninguna época se pensó dorada a sí misma, sino que quienes la sucedieron dijeron, bueno, esta es la que nos precede, esta época dorada, esta ha sido nuestra época dorada. A ver, en el siglo XVI nadie decía, estoy viviendo el siglo de oro español. O en el siglo V a.C. nadie decía, estoy viviendo el siglo de oro ateniense. Sino que fueron los que lo sucedieron, dijeron, bueno, esa fue nuestra época dorada. Espero que esto que es la democracia, con sus dime y diretes, con sus bajones, con sus enfrentamientos, sea la moneda corriente. Que si alguno quiere festejar una plaza, pueda hacerlo, pero no a costa del dolor ajeno, como sucedió en 1955. Siempre hay que buscar en los archivos para no repetir los errores. Entonces, están los que quieren que gane Macri, están los que quieren que gane Massa, están los que quieren que gane Scioli. Muchachos, pero con las urnas, con tranquilidad y sin odio. El odio embrutece. El odio es hijo de ese nieto del miedo. Primero viene el miedo, o tal vez, primero está la ignorancia, después viene el miedo y después, por último, el odio. Bien, hay que cambiar, hay que estar un poquito más tranquilo. Doctor Cocia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ministro. La verdad, muy bien. Un gusto tenerte aquí en el programa. Igualmente y gracias por invitarme. Te veo contento. Bueno, yo no tendría por qué no ser un agradecido a esta vida. Es decir, sinceramente sería muy injusto con la vida si yo no fuera feliz. Es decir, sinceramente, tuve todo en este mundo como para ser un agradecido. Entonces, no habría motivo a veces para no ser feliz y no poder devolver esta felicidad. Estás haciendo un proceso interesante, ¿no? O sea, el doctor Carlos... Porque ha sido un proceso. Vos te formaste en la universidad, te formaste en tu profesión. Dijiste, bueno, quiero tener una participación en la comunidad. Y estás haciendo un proceso muy interesante que es transformarte en parte de un proyecto gigantesco. Digo, ¿cómo lo estás viviendo? Esta cuestión, este proceso que estás haciendo desde tu interior hacia el exterior. ¿Cómo lo estás viviendo, Carlos? Mire, yo empiezo a ver en la política los sueños de niños. Es decir, yo siempre soñé y cuando voy a las escuelas a hablar con los chicos, yo siempre digo en la vida, ¿y qué soñaba? Soñé de ser un triunfador en mi profesión. Y efectivamente, y con poca humildad lo voy a decir, yo escalé y llegué a lo máximo que puedo llegar en mi profesión. Pero también llegó un momento donde vos decís, la vida va a ser todo esto solamente para mí. Es decir, todo voy a seguir agarrando con las dos manos y si tuviera cuatro, agarraba con cuatro. Pero hay momentos que uno empieza a llenar, lo más difícil, llenar el corazón. Y yo creo que la política es la herramienta para el bien común. Está bien, me llega en una edad donde yo ya tengo... Te veo corriendo ahí, a la del río, pero te veo corriendo. Seguro que sí. Pero me llega en un momento donde uno ya quiere decir, bueno, ahora quiero ser útil. Y la política es la que me está dando esta oportunidad. Estar con los humildes, compartir espacio, poder escuchar sus necesidades, poder hacer algo por ello. Y esto creo que es ir buscando un camino para la gloria final. Yo lo que estuve viendo, y a lo mejor vos me corregirás para ir adecuando lecturas, y esto te está pasando también en la política, esto de lo individual a lo colectivo. El proyecto de doctor Cosia era en la política. Y ahora, por lo menos lo que he leído, y vos corregime si interpreto mal, veo a doctor Cosia participar en un proyecto más grande que es. Un proyecto de CIORI 2015, Frente para la Victoria, hablando con diputados nacionales, con senadores. Hola, ¿qué tal? Ah, un café para... ¿Lo conoces, doctor, no? Sí, gracias. Mirá, me sorprendieron, ¿eh? Ni me golpearon, me dijeron. No, no. Azúcar, Educarante. El Durcarante, pues, tengo que cuidar la línea. Bueno, ¿todo bien? Todo bien. ¿Viste? Bueno, preparada para el clásico todo, ¿no? Sí, preparada. Bien, bien, perfecto. Chao. Bueno, te deseo suerte. Gracias. Bueno, yo voy a tomar un café. A mí me trajeron... ¿Vos qué querés? ¿Café cortado? Cortado. Bueno, entonces estábamos bien, porque yo me di café. ¿Viste? Bueno, salió todo bien. Me perdí con la chica. No, estábamos hablando del nuevo proyecto. Claro, que vos te has integrado a partir de doctor Cosia por la comunidad. Bueno, doctor Cosia parte de un proyecto colectivo. Estoy leyendo mal, regular, a ver cómo... Estás leyendo muy bien. Yo siempre, siempre quise estar metido dentro de la esencia peronista. Por eso, en las elecciones fui, por el Partido Unite, que fue el que me dio la posibilidad de poder participar, y por eso mi bloque se llama Peronismo Solidario. Cuando a mí me convoca Marcos Clérez, generosamente, para participar en esto, y la sonrisa me llegó de oreja a oreja, porque yo estoy en el espacio que quiero estar. Porque yo estoy convencido que desde que estamos en esta última democracia, este es el momento más importante para ir a votar. Este es el momento que tenemos que decidir qué queremos. ¿Queremos ser esclavos o queremos tener una libertad económica? Como las que tenemos hoy. Y esto solamente nos puede dar este proyecto que tenemos hoy y el que va a continuar Scioli. No queda otra. O si no, vamos a volver a los 90. Y siempre lo digo, ¿eh? Yo soy empresario. Los empresarios nunca perdemos. Nunca perdemos. Yo en los 90 era un importador fuertísimo de alimentos para mascotas. Hoy somos un productor fuertísimo en alimentos para mascotas. El día que se cambie este gobierno y volver otra vez de nuevo a los 90, como nos ofrecen los otros dos candidatos posibles presidentes, indiscutiblemente, nosotros los empresarios nos vamos a acomodar. Pero los empleados se van a quedar sin trabajo. Eso no te quede ninguna duda. Acá hay que votar con la conciencia. Este es un momento histórico para ver quién va a seguir continuando este proyecto político. No hay ninguna posibilidad que Macri o Maza sigan comprometidos con este proyecto político. Entonces... Una definición fuerte la que estás tirando sobre la mesa. Porque es un camino jugado, ¿no? Me imagino... A ver, porque vos le atendés en tu disciplina personal que no la ha dejado. Gente que debe pensar distinto a vos. En esto se sorprende. Ah, doctor Collier, yo pensaba que usted era distinto. No, señor. Yo te voy a contar. El otro día almorcé en una parrilla de barrios. Me fui con una idea. Pero de esa noche cené en el country. Y yo te tengo que decir que en el country tenés que... Te sobran los dedos de una mano a ver cuántos van a apoyar este proyecto. Pero lo que no se dan cuenta, hipócritamente, es que yo también era ganadero en los años 90. Y con el cónsul francés actualmente de Rosario. El cónsul actualmente éramos ganaderos. Nos fuimos... Nos fundimos. Así como dice la palabra. ¿Qué ganadero está...? O qué campesino está fundido hoy. No dan abasto. Han cambiado... Si salían... Las mejores camionetas estaban en el campo las mejores camionetas. Entonces, estaban todos hipotecados los campos en los años... Cuando llegamos al 2001. Estaban todos hipotecados. Hoy están todas las hipotecas levantadas. Entonces, debemos pensar qué queremos otra vez de nuevo. Podrán haber vaivenes en esta política. No me queda duda. Un país que tiene una gran dependencia de los commodities, donde no somos nosotros quienes regulamos, porque si Chicago dice que el dólar que llegó a estar en 600 la tonelada hoy está en 335, quiere decir que nosotros también dependemos del mundo. Es decir, no vivimos en una isla nosotros. Pero este gobierno es el gobierno que enfrentó a los buitres, es el gobierno que defiende la industria nacional y yo apoyo a este gobierno. Yo digo que después del gobierno de Perón este es el único momento de la independencia económica. No hay ninguna posibilidad que si no hay independencia económica pueda haber justicia social. No lo puede haber. Entonces, si hay independencia económica, hay justicia social. Te digo que le pongas que revuelvas el cortado porque tengo que acomodar la idea y darte tiempo vos a que acomodes y puedas disfrutar antes de que se te enfríe. pero, digo, después de esta definición política tan clara, te saco, te hago dar un triple salto mortal de un proyecto nacional. Al final me querés matar. Y te traigo la ciudad de Rosario. Las elecciones recientes, locales, o sea, tenemos las elecciones nacionales y vamos a las locales. han mostrado una merma en el socialismo a la hora de opción para la ciudad de Rosario. Y hay mucha, en el peronismo hay una visión muy fuerte respecto a que a partir de tu discurso, tu imagen y tu convicción aparece una opción para ocupar la intendencia. Estamos hablando de cuatro años. Una opción importante a la hora de disputar la intendencia. ¿Por qué? Porque sobre todo el debate con las clases medias que muchos dirigentes peronistas no han podido dar. Cuando vos sentís eso, esa perspectiva o esa visión que está posada sobre tu persona, ¿cómo lo ves? ¿Te ves con la fuerza como para pelear la intendencia de la ciudad de Rosario? Mirá, yo no sé si tengo las condiciones para la intendencia de la ciudad de Rosario. Lo que yo sé es que digo que tengo la sensibilidad para defender a los que menos tienen. yo te tengo que decir que cuando yo veo la real injusticia que hay acá, porque el otro día parecía que había que ir a Formosa para ver alguna diferencia social. Cuando acá acabo de estar en Centeno y Avellaneda y yo veo cómo vive la gente y te va a decir mi gente que estaba ahí porque yo no tengo pelo para decírselo. Le digo, señores, me voy y los felicito las ganas de vivir que tienen ustedes porque sinceramente para vivir en este chiquero de chancho que viven ustedes solamente hay que tener ganas de vivir. El día que esta gente se dé cuenta y se despierte de ese sueño de que algún día alguien le va a solucionar los problemas van a ser dueños de esta ciudad porque nosotros los expulsamos, porque nosotros los tenemos como lo más marginado que puede haber en la ciudad. Entonces, ocupar un puesto de poder para poder ser justo en la distribución de todas las cosas, a mí no me queda ninguna duda que eso no se ve en este momento en esta ciudad. ¿Y cómo la estás viendo a Mónica Fé? Yo creo que, digamos, ha sido sorteada por la suerte porque para que le hayan confiado la segunda intendencia solamente la suerte la pudo haber acompañado. No hay ninguna posibilidad de capacidad para haber ocupado de porque hace... Yo hace dos años el 10 de diciembre. Lo mismo que se escuchaba en mi campaña de concejal en los barrios, hoy está igual y potenciada. Las mismas necesidades. El que no tenía agua no tiene agua, el que tiene un mal servicio de transporte sigue teniendo un mal, la inseguridad sigue siendo la misma y encima lo premiaron con ser cuatro años más intendenta. Yo creo que los candidatos de oposición en ese momento fueron flojitos. No pudieron doblar el aparato del socialismo. ¿Y vos te sentís en condición de esa batalla? A vos. Te pregunto, vos te sentís en condición porque hay gente que tiene expectativa. No, no, yo te quiero repetir, yo me siento muy capacitado. Primero, que te voy a decir una cosa, a mí no me queda ninguna duda de que mi capacidad intelectual es alta. Pero eso no me hace a mí como persona. Yo lo que hago, lo que pongo por delante como persona es mi sensibilidad social. Y yo creo que aquel que tiene poder y tiene sensibilidad social debe ocupar un cargo de un periodo político. en algún momento parecía un contraste pero lo he visto recorrer a vos y a Marcos los barrios, Marcos Clery, una persona que viene de una experiencia determinada, viene de la cámpora, y vos venís de otra experiencia. ¿Cómo se acomoda esa charla? Porque fue la sorpresa. Yo he caminado con Marcos y sinceramente coincidimos en escuchar a la gente, coincidimos en entender la sensibilidad y la necesidad de la gente. Entonces creo que eso con una dedicación y un compromiso aunque vengamos y tengamos diferentes edades nos encontramos en una realidad igual y pensamos y sentimos igual. Entonces creo que perfectamente me veo potenciado por su juventud poder acompañar este proyecto. Bueno, yo te veo en estado y voy a hacer algo para atentar o a lo mejor que este dosificadamente no afecta a vos en tu saber médico a pesar de... Dice y espero que sea tinto porque dicen que es muy bueno para la circulación. Te lo hace llegar la gente a Nubis a través de La Divina Comedia. Gracias por venir. Gracias. Hace una buena charla y te esperamos seguido. Es un gusto, Emilito. Bien, vamos a un corte de comercio y seguimos haciendo esta edición de La Divina Comedia.